Cientos de familias salvadoreñas se dieron cita en la plaza central de Antiguo Cuscatlac para dar inicio a las fiestas patronales del municipio. Todo arrancó con la música de las bandas de paz que tocaron diversas canciones representativas de nuestro país. Luego de ello se venía el momento más esperado por todos, la bendición del nacimiento del niño Jesús y lo que tampoco podía faltar la iluminación de los farolitos frente a la alcaldía municipal. Ha podido disfrutar en familia y ha visto cosas que antes no se habían visto aquí. Se ha disfrutado de todo acá en Antiguo Cuscatlán, estamos muy satisfechos. Ahora el nacimiento del niño Jesús tiene un mejor montaje ya que el objetivo principal de esta celebración es compartir en familia las fiestas patronales en honor de los santos niños inocentes y por supuesto la Navidad. No queda más hacerle la atenta invitación que venga a disfrutar con su familia y amigos de las fiestas patronales en Antiguo Cuscatlán ya que tiene muchas sorpresas preparadas para usted. Jessica Rosales, TCS Noticias.